Hola, soy Cristina Temprano. Colaboro en el programa Muse de la Fundación Yehudi Menuhin en la isla de Lanzarote desde el año 2004. Mis especialidades son las artes plásticas, la narración de cuentos, la expresión oral, la animación a la lectura y me encanta en mis talleres mezclar todas estas materias. Por eso te propongo una actividad de mezcla, una mezcla mágica de colores. Experimentaremos cómo con tan sólo tres colores podemos crear todos los que existen, todos, 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 todos. Y ya que esta es una actividad mágica, te propongo que creemos un objeto mágico, una alfombra voladora, capaz de llevarnos en un chas a donde soñemos. Cierra los ojos. Imagina dónde te gustaría ir si tuvieses una alfombra mágica. Puedes darle pausa al vídeo, seguir soñando un buen rato y en cuanto acabes continuamos. ¿Listo? ¿Has soñado suficiente? No te quedes corto en lo del soñar, ¿eh? Vamos a comenzar revisando qué materiales nos hacen falta para este experimento. Necesitamos cartulina. Yo he cortado en cuatro una grandota y da este tamaño perfecto. Necesitamos que sea cartulina y no folio porque como vamos a trabajar con agua, el papel ha de ser un poco grueso para que no se nos rompa. Nos hacen falta unas ceras, unas ceras grasas de las de toda la vida. Opcional, si queremos que estén afiladas, pues un sacapuntas grueso. Si no tuvieses cera, si no te apetece comprarte un paquetito, pues también puedes recurrir a las pinturas de palo o a las ceras duras que tal vez tengas para el cole las plastidecor. Nos va a hacer falta un pincel. Aquí he puesto varios pero con uno será suficiente. Mejor si es un pincel con cerdas duras, un pincel grande, porque vas a pintar mucho mejor, más fácil y te vas a divertir más. Si tienes uno pequeño de esos que son escolares con las cerdas demasiado flojuchas, al final vas a acabar apretando sin querer. Se te va a quedar aplastado el pincel y no va a ser fácil. Mejor uno que te permita sentir como las cerdas digamos que se deslizan, que acarician el papel. Por un euro los puedes conseguir muy baratos. También una paleta donde vamos a mezclar nuestros colores. Esta es ideal y es también muy barata. Otro euro. Puede, si quieres, utilizar un plato de plástico, que no es lo más recomendable por aquello de no llenar el planeta de plásticos, pero tal vez en casa hay algún plato viejo que ya no se usa y que también perfectamente puede ser una paleta para pintar. Este tiene manchas de pintura negra porque es el que uso para la tinta china. Nos hará falta un frasco para el agua, un vaso o cualquier recipiente y una servilleta de papel o rollo de cocina. Lo más importante, las témperas. Estos tres colores, el azul, el amarillo y el magenta, que es este color de nombre extraño, a medio camino entre el rosa y el rojo. Puedes utilizar unos botes pequeñitos o si acaso pues haces muchas manualidades en casa también estos otros botes que hay más grandes. Estamos listos para empezar a mezclar colores. Comenzamos dibujando la alfombra con la cera gruesa. Puedes utilizar un color o varios a tu gusto. No vamos a dibujar un rectángulo tal cual es el rectángulo del papel porque vamos a intentar darle movimiento, que parezca que está volando. Así que vamos a hacer una especie de rectángulo pero ondulado. ¿Cómo nos salga? Más o menos algo así. Ahora vamos a dividirlo en unas cuantas líneas que vayan a seguir estos bordes. Una más por aquí. Y ahora líneas en el otro sentido, líneas perpendiculares para crear cuadrados y que también vayan más o menos siguiendo esos bordes. Más o menos. Aquí es importante no hacer muchísimos cuadraditos porque cada uno de ellos va a tener un color diferente. Entonces, si te emocionas a hacer cuadrados y cuadrados y cuadrados y acabas teniendo 100.000 en la alfombra, tendrás luego que hacer muchísimas mezclas de colores y te vas a agobiar. Mejor solamente unos cuantos cuadrados. Puedes dejarlo así o si te apetece jugar con alguna otra forma geométrica, pues a lo mejor dividir un cuadrado en dos. Por aquí y por aquí. Te da unos triángulos. También cada triángulo tendría que tener un color distinto. Vamos a hacer lo mismo aquí. Y por ponerle un toque exótico, vamos a hacer un círculo por aquí y otro por allá. También esto tendría que ser de un color y esto de otro. Y por último, el super toque de los pelitos de la alfombra. Si los haces así, soltando la mano, es que hasta parece que está en pleno vuelo. Los pelitos también pueden ser de un solo color o de varios a tu gusto. A mí me apetece que sea verde. En cuanto la tengamos dibujada, empezamos a pintar. Comenzamos a pintar. Abrimos nuestras témperas. Habrá que colocarlas en la paleta. Y para ello he ido a por una cucharita. Ya me he manchado, esto es normal. Está muy bien que te pongas una camiseta vieja y también que protejas tal vez la mesa con algún papel. Para que no te riñan si manchas y tú estés tranquilo y libre de pintar a tu gusto. Siempre hay que mantener los botes de pintura limpios. Así que limpiamos la cucharita. Y cogemos el magenta. Lo ponemos al lado. Volvemos a limpiar. La limpieza, aunque pueda resultar un poquito aburrida así de entrada, nos va a permitir tener buenos resultados. Y total, es una costumbre que no cuesta nada adquirir. Y ahora el azul. Ya tenemos, uy, he puesto un montón. Ya tenemos los tres colores con los que vamos a fabricar todos los demás. Allá vamos. Pincel. Escoge el grosor que más te apetezca. Y los primeros pasos son los más importantes. Vamos a mojar un poquito nuestro pincel. Tomamos un poco de amarillo. Esta témpera está algo seca. Normalmente suelen ser más cremositas. Bueno, no pasa nada. Ponemos aquí el amarillo. Ya que está tan seca, le vamos a poner agua para que se nos ablande. Y vamos con nuestra primera mezcla magenta. Si yo meto el pincel ahora mismo aquí, ¿qué va a pasar? Pues que voy a manchar todo el color magenta. Y como decíamos, la limpieza es importante y nos va a permitir tener buenos resultados. Limpiamos un momento el pincel y ahora sí, cogemos un poquito de magenta. Con un poquito va a ser suficiente para que encontremos nuestro primer color. Mezclamos. Ya nos está saliendo aquí un naranja. Bueno, normalmente no está tan seca como te he dicho y es más fácil. Pero bueno, venga, vamos a hacer nuestro primer cuadradito de este color naranja. Si vemos que no circula bien el pincel, un poquito más de agua. Y ahora pintamos con más facilidad. Extendemos el color. No es importante, importantísimo lo de los bordes. Si te sales del borde, pues no se acaba el mundo. Y en este caso no es nuestro objetivo tampoco pintar dentro, sino fabricar un color. Ya tenemos nuestro primer color, el naranja. Limpiamos el pincel. Y para hacer un nuevo color es tan sencillo como tomar un poquito más de magenta y echarlo donde teníamos nuestro primer color. Y ya va a aparecer otro tono diferente. Ahí está. Y pintamos otro cuadradito. Recuerda que cada cuadrado, cada círculo, cada triángulo tiene que tener un color distinto. Mira, este está como más denso porque hemos cogido más cantidad de pintura. Podemos usar así si quieres. Puedes jugar a pintar a veces con una pintura más densa o más líquida si le pones más agua a tu pincel. Ahí está nuestro segundo color. Volvemos a lavar pincel. Este es el ritual sagrado de cada nueva mezcla de colores. Entonces, podemos dejar esto aquí, añadir más magenta, añadir azul, añadir amarillo y nos van a ir saliendo distintos tonos. Pero bueno, vamos a irnos a otro de los circulitos para hacer otra mezcla bien distinta. Vamos a ablandar este azul dándole unas cuentas vueltas. Mira, este nos ha quedado ya más cremita, más suavito. Estaba menos seco. Vale, ¿con qué lo mezclamos? ¿Con magenta o con amarillo? Bueno, primero con uno y luego con otro. Si el agua se nos pone muy sucia, todavía no hace falta cambiarla, pero dentro de un rato la cambiaremos para que vuelva a estar limpia. Venga, vamos con un poquito de amarillo. Un poquito de amarillo. Uy, este amarillo. Y a mezclar. Ya empieza a aparecer aquí un nuevo color. Una especie de azul oscuro bien interesante. Pues mira, este lo voy a poner aquí en este circulito. Seguimos. Puedes ir rellenando los círculos con distintas mezclas. Después puedes utilizar estas mezclas añadiendo otros colores para seguir obteniendo nuevos resultados. Uy, mira, ¿ves? Acabo de manchar el magenta porque no había limpiado suficiente mi pincel. Esto pasa a menudo. Bueno, se tiene cuidadito. Y para la próxima ya sabemos lo que sucede. Ajá, aquí acaba de aparecer un tono violeta. Venga, aquí. Ha quedado bien fuerte. Le voy a poner un poquito más de agua para que resbale más la pintura. Pues así seguiríamos llenando nuestros cuadraditos, triángulos o círculos, las formas geométricas que hayas elegido, hasta terminar la alfombra. Y, importantísimo, sin repetir nunca, color. Siempre un color nuevo. Para que puedas apreciar la diferencia entre un tipo de témpera y otro, te muestro también estos otros botes de témpera líquida. Es posible encontrarlos un poco más pequeños y se venden en los mismos establecimientos que la del bote pequeño que es más densa. Vas a ver, al echarla en la paleta, cómo cae muy fluida. Es fácil de controlar la cantidad que ponemos en la paleta. Y, a la hora de mezclar, el procedimiento va a ser el mismo. Tomar un poco de color, lavar el pincel, secar ligeramente y agarrar otro poquito de otro color para obtener nuestra mezcla y continuar así sucesivamente. Voy a seguir haciendo mezclas con estas témperas líquidas y con ellos crearé otra alfombra. Te voy a enseñar cómo me ha quedado a mí. Yo la hice grande porque quería una gran alfombra. La dividí en los cuadrados y en estas dos zonas dividí los cuadrados en dos para crear triángulos. Y luego comencé a rellenar cada una de las formas geométricas, sean cuadrados o triángulos, con un color diferente. Y si observas con atención verás que así es, que no hay dos colores repetidos. Hay algunos próximos, semejantes, pero no iguales. Sucede en estos dos naranjas, este es más clarito. Sucede en estos rosas, este es más clarito. Y así también en el resto. Hemos conseguido hacer de todo. Amarillo, naranja, rosas, rojos, verdes, azules, violetas, marrones e incluso gris prácticamente negro. Una vez que los colores se secaron, pues viene la parte de la postproducción, de hacerle algunos retoques. Y bueno, pues a mí me apeteció remarcar algunos de los bordes de los cuadrados, pero esto es totalmente opcional. Tú lo puedes dejar como te guste. Y bueno, también le hice algunos adornos, como ves, por aquí y por allá, pues porque quedase un poquito más bonito. Te voy a enseñar otra más pequeña. Esta es tamaño folio y con menos cuadrados. Como te indicaba al principio, para no aburrirse uno de hacer mezclas, primero está bien empezar así con pocos cuadrados. Aquí me centré en conseguir colores todos bien oscuros y con la témpera muy densa. Los bordes los hice con pelitos de muchos colores y luego quise dejar eso ahí blanco que ahora al secarse no me gusta. Pero no pasa nada, tenemos la opción de retocarlo. Yo lo que voy a hacer es pintar esos blancos con algún color y también haré, como en esta otra alfombra, dibujos dentro de los cuadrados. Tú haz con tu alfombra realmente lo que te apetezca, lo que te guste y lo que quieras experimentar. Si quieres, puedes enviar una foto de tu alfombra voladora al correo de la Fundación Yehudi Menuhin que aparece en la pantalla. Ojalá te diviertas mucho soñando con todos esos lugares a los que puede transportarte tu alfombra mágica y ojalá que te diviertas un montón creando tus propios colores y experimentando con ellos.